Y es cierta esa anécdota que se cuenta de usted, que cuando era bastante pequeño, usted se rompió tres dientes en una ocasión subiendo a la estatua del Marqués del Duero para poner una bandera republicana, o no es cierto? Claro, cuando entró a la República en el año 31, el 14 de abril, un agente ya mayor me dijo, chaval, sube y ponle a ese señor que está con el caballo así, con el dedo, ponle una bandera republicana ahí arriba. Y subí hasta la estatua, cuando iba por el brazo ya a punto de poner la bandera, me di un cepazo desde ahí arriba y me dejé tres dientes en las baldosas. Por lo cual ya podría tener una calle a mi nombre, ¿no? La calle bajante tenía que poner calle Gila porque esa fue mi primera lucha por la República. Pero eso no atentó contra sus ideas republicanas. ¿Usted mantiene su viejo ideario republicano o no? Claro, por supuesto.